Tras la muerte de mi padre no sé si pueda seguir, la verdad no sé qué sentí Todo dio un giro agradable, a Pochita conocí Sé bien es un demonio, igual lo volví mi amigo Y a partir de ese día él siempre estuvo contigo Una deuda heredada y muy poco pueda ser Tal vez mis órganos vender y a los demonios cazaré Lento pero seguro, trabajo con los yakuza Abusan y exageran, al final me traicionaron Solo me vi apuñalado, rodeando de zombies tontos Absorto del demonio que buscaba mi cabeza Cuarto en un basurero, la verdad no fue sorpresa Mi amigo me ha salvado, sacrifico su existencia Esta cuerda en mi pecho es la mayor evidencia Mi turno de matarlos, ya no pongan resistencia No tendré delicadeza Masacre unilateral, en el sentido literal Miro sus miseras, altar de sangre me voy a empapar No tengo planes de parar, así mi deuda acabará Los va a morder mi motosierra Vamos venga que espera, si morir no les aterra Mi cabeza a extremidades, ahora son armas mortales Al jalar el cordón sale, si soy un cazademonios Terminaré la misión No estoy en posición de desperdiciar mi tiempo Esta oportunidad también es usar para lograr cumplir mis sueños Estancado, llegado por mi furia Esto ya es masacre, el masa no se bien lo que me pasa Todo mi cuerpo se cansa, de todas formas no freno Parece ser suficiente, montaña de cadáveres Apiladas y enfrente, tras casi colapsar Alguien me abraza tiernamente Esta es la primera vez que alguien me trata como humano Y es una chica muy linda, sobrevivir no fue en vano Ni demonio ni humano, morir o volverme un perro Al menos me dijeron que no voy a pasar hambre Estoy enamorado, esto es un paso gigante Temprano descubrí que me tratan como herramienta Y mientras cumplan mi encomienda me permitirán vivir Fingir que me molesta es muy difícil Magima es encantadora Podría pasar mil horas observando su silueta Me cuesta convivir con mi nuevo compañero Él es un tipo rasero Penso que podía paliarme Yo tan teso y chapuceros Técnica del cascano Ese se que todos me entendieron Y así mil días transcurrieron Batallas llenas de acción Pero esa es otra historia que contaré a otra ocasión Hoy la puerta no se cierra Así damos el inicio a la historia del demonio motosierra